¡Buenas viajeros! Bueno, como podéis comprobar, estoy en Xplor. Esto es una de las experiencias que podemos hacer en los parques Iscaret. Os voy a dejar aquí arriba y en la descripción del vídeo mi experiencia en Iscaret Parque, que es el oficial. Y hoy vamos a disfrutar de Xplor, que es supuestamente uno de los más aventureros que tienen el grupo Iscaret. Así que si estáis listos, ¡pues vámonos! Lo primero nos hacen pasar por unas cavernas. Es como pasar, digamos, por un túnel del tiempo. Y ahora sí que estamos otra vez ya en la época de la Edad de Piedra, de la prehistoria. Así que bueno, eso es un poquito el ambiente que tiene este parque. La verdad que está muy bien. Ahora sí, empecemos con las actividades, a ver qué tal. Bien, viajeros, tenemos dos caminos posibles, el jaguar y el verde. Vamos a empezar por el jaguar, que es el largo, el de la línea roja. Así que vamos a disfrutar de las tirolesas. Aparte de disfrutar de las magníficas vistas, podemos hacer un recorrido que tiene un total de 3,8 kilómetros, además de incluir la tirolesa más alta de toda la Riviera Maya. Volar por encima de la selva es sin duda una de las experiencias más impactantes de esta atracción. Os voy a dar una pequeña recomendación. Cuando vengáis aquí, hay algunas actividades que os van a pedir que tengáis zapatos de agua, zapatos cerrados de agua. La verdad que sí, porque hay como rocas en el fondo del, sobre todo lo que es el paseo submarino, bueno, subterráneo. Entonces, valórenlo cuando vengáis para traer vuestros zapatos de agua. Así no tendréis ningún problema y podéis disfrutar 100% del parque. Bueno, aparte que son las actividades realmente, es recomendable, es recomendable. Bien, viajeros, estoy ahora en la balsita. Ahora, aquí hay que ir remando uno para que esto funcione, pero la verdad que está complicado, ¿eh? Está muy complicado, además. Hay que intentar ayudarse aquí, con las rocas que nos vamos encontrando. Con las... ¡Uf! Pero cómo cansa. Cómo tanta suerte que tengo aquí al compañero que me va empujando de vez en cuando, porque es que si no, no termino. Bien, viajeros. Ya he terminado lo que es la ruta de las balsas. Hombre, sí que cansa, ¿eh? La verdad, cansa, ¿eh? Ahí darle ahí uno... Está complicado, pero bueno, al final uno se va ayudando con las rocas y con lo que va encontrando. Y sin prisas. Esto hay que hacerlo sin prisas. Pero está bastante bien. Bueno, pues vamos a continuar nuestro recorrido. Ahora, a ver, tengo aquí un mapa. Vamos a ir ahora a el amacuatizaje. Bueno, pues vamos para allá, que es la otra actividad que hay aquí en este parque. Vamos para el amacuatizaje. A ver qué tal, viajeros. Aquí estoy, amacuitos viajeros. Amacuitos, amacuitos. Vamos, uy, se viene el agua. Vamos, vamos, vamos. Esta actividad está muy bien, pero esto es un viaje de ida y vuelta. Así que ahora vamos hacia el viaje de vuelta, a ver qué tal. ¿Dónde estoy bien? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, viajeros, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Hay que nadar, hay que nadar a la pierna. ¡Todo bien! ¡Vamos, así! Muchas gracias. Buenas experiencias. ¡Uy, me he tocado! ¡Vaya tela! Por eso hay que llevar el casco, viajeros. ¡Por eso hay que llevarlo! Bien, viajeros, ahora nos vamos a ir al coche anfibio. Así que, bueno, vamos a ir a disfrutar de este recorrido. Al parecer, son como dos recorridos cada uno de cinco kilómetros. Así que, bueno, vamos para allá. A ver qué tal, van entre la selva, agua. Vamos a ver qué tal. En este recorrido, sin duda, atravieso Caminos Silvestres. Aunque aquí lo más importante es disfrutar de este increíble paseo que nos llevan a través de cuevas, agua y selva. Esta es una de las actividades más populares del parque, donde además hay que esperar que los vehículos se vayan liberando para poder pasar. Así que te recomiendo que la hagas más bien temprano, para evitar colas. Bien, viajeros, ya terminé con los anfibios. La verdad que ha sido súper divertido. Se conduce muy bien. Además, uno se mete en el agua, en las cavernas. La verdad que está muy bien pensado. Los dos recorridos, la verdad, aunque sean 10 kilómetros, se hacen cortitos. En fin, la verdad que estoy disfrutando muchísimo este parque. El parque de Xplor, no sé, es muy aventurero. Y la verdad que a mí me ha gustado muchísimo. De verdad que sí, de verdad, de verdad que sí. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a ir a comer. Comentaros que si compráis la entrada Xplor Plus, pues tenéis obviamente la comida incluida. Así que bueno, vamos a ir a comer. Y ahora os enseño un poquito lo que tenemos para comer y que así os hagáis una idea para poder saborear platos. Platos especiales de aquí, de allá y de todos los lados. Bien, pues este es el buffet libre que tenemos. Ya sabéis, como ya os dije, está incluido. Y aquí estos son un poquito los platos que hemos podido comer. Así que bueno, ahora vamos a continuar las actividades. Vámonos a seguir con este recorrido por el parque Xplor. Espero que os esté gustando el tour que os estoy haciendo. Esto se merece una suscripción. Yo creo que esto se merece una buena suscripción. A lo largo y ancho del parque encontraréis señales como este tipo para obviamente seguir el camino correspondiente a través, por supuesto, de lo que es la selva. Así que en ese sentido, así no os perderéis ni os ocurrirá absolutamente nada. Bien, pues continuamos nuestras actividades. Ahora mismo estamos en el río Estalactitas, que es un baño. La verdad que está bonito, está súper ambientado. Parece de verdad una cueva. No sé si se grabará mucho porque está bastante oscuro. Pero la verdad que está súper, súper, súper bien hecho. Pues aquí lo que se trata es de seguir el camino azul en medio de la cueva que tenemos aquí y disfrutar. También aquí hay pececitos, aunque no me parezca, hay pececitos. No sé si abajo veréis algo. Yo os voy a sumergir y lo que veis habéis visto. Aquí en todas las actividades el cueva es obligatorio para hacer todos los recorridos para que lo sepáis. Bueno, al final uno se acostumbra. Yo creo que uno al final se acostumbra. Es un poco raro aquí con el agua, pero bueno, al final la seguridad ante todo. Así que bueno, vamos a continuar recorriendo este camino. La verdad que está chulo, chulo. Con las luces azules y esas cuevas así, la verdad que está muy bien. Lo increíble de este recorrido por la cueva es que termina en una cascada que literalmente tenemos que atravesar para terminar el circuito. Aquí tenéis también zonas para descansar aquí, para que la gente pueda disfrutar con unas hamacas, dar unas blancas, vamos, todo lo que es para el descanso, que se llama además oasis, donde podéis tomar algo si os apetece. Continuamos, ahora vamos a ir a Expedición Subterránea, que no sé, mira, aquí tengo más luz. Yo creo que ahora sí me veis bien. Vamos a ir a Expedición Subterránea. Ya hemos pasado ahora el río, hemos pasado la cascada, la verdad que está increíble, increíble. Me está gustando mucho, es mucha aventura este parque, por supuesto. Es muy diferente a Blanca Iscaret, que son más espectáculos, es más... Es otro rollo total, pero este está muy bien. Así que bueno, lo he dicho. Vamos ahora a ir a Expedición Subterránea. Aquí podemos ver la evolución del mono hacia lo que es hoy en día, un señor con mascarilla. Esta expedición, la verdad que está muy bien. Además tiene un trozo en el agua, en las cuevas, cavernas, un trozo caminando, con obstáculos. No sé si podéis ver ahí un poquito la zona de obstáculos. En fin, la verdad que es como una especie de gymkhana, en medio de lo que es la... el recorrido. La verdad que está bastante bien, bastante bien pensado y bastante divertido. Así que bueno, vamos a continuar. Al final de este recorrido, al parecer, hay un tobogán. Así que bueno, vamos para allá, a ver qué tal. Os cuento por aquí, que seguramente tenga más luz, pues nada, de hecho esto, ya hemos terminado el tobogán. La verdad que ha sido súper divertido y ahora mismo el camino continuó en una especie de obstáculos que no sé si conseguís ver, pero son como unas balsas que hay que pasar por encima y la verdad que está divertido, y la verdad que está divertido, divertido el recorrido. Aquí atrás encontramos el corazón que además escuchamos como late, que ese es el corazón de Explore. Está aquí en la entrada donde están los casilleros, así que estaba la verdad muy bien. Os comento delante de este corazón que yo lo que he elegido es el Explore Plus, que incluye por supuesto los casilleros y la comida para que vosotros podáis venir a disfrutar de la misma experiencia. Así que bueno, igualmente os voy a dejar toda la información del parque en la descripción del vídeo para que podáis ir en caso que vengáis por aquí, pues podáis disfrutar 100% de todo lo que ofrece los parques de Xcaret. La verdad que me ha gustado muchísimo el parque Explore, he podido disfrutar mucho, mucho de este día. No sé si vosotros tenéis, habéis estado aquí o no, pero la verdad que si no habéis estado os lo recomiendo y si habéis estado, pues vamos, volvan a venir pronto. Por supuesto, coméntame todo lo que quieras en la caja de comentarios, déjame un buen like, suscríbete al canal, dicho esto, un lugar más del mapa que tratar como he visto, así que ya lo sabes viajero, ¡me sigues! ¡Suscríbete al canal!